Bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo canal de educación sexual. Espero que os sea de agrado. Si es así, no olvidéis darle un buen me gusta y suscribiros. No sabía con qué temática iniciar el canal, así que he decidido empezar por uno de los pioneros de la sexología. En este vídeo os voy a hablar de Richard von Kraft-Ebing, un psiquiatra alemán que vivió entre 1840 y 1902. Kraft-Ebing creía que el objetivo del deseo sexual era la procreación, y que cualquier forma de deseo que no tuviese como fin la procreación era una perversión. La violación, por poner un ejemplo, era un acto aberrante, pero no una perversión, ya que de ella podía derivarse el embarazo. Coautor de numerosas obras, entre las que destaca Psicopatía sexualis de 1886, tratándose del primer libro dedicado enteramente a las llamadas perversiones sexuales. En su obra, Psicopatía sexualis, que se traduciría como psicopatía del sexo, fue escrita con la intención de convertirse en una referencia forense para médicos y jueces. Con la intención de evitar que fuese leído por aficionados, utilizó muchos tecnicismos y redactó varios apartados en latín. En su primera edición, Kraft-Ebing dividió los desvíos sexuales en cuatro categorías. En primer lugar, tendríamos la paradoxia, que se trataría de un deseo sexual experimentado en etapas de la vida equivocadas, como por ejemplo la infancia o la vejez. En segundo lugar, tenemos la anestesia, que se trataría de la escasez del deseo sexual. En tercer lugar, tenemos la hiperestesia, que se trataría de un deseo excesivo. Y en cuarto lugar, tenemos la parestesia, deseo sexual sobre un objeto equivocado, incluyéndose aquí la homosexualidad, el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, la pederastia y otros. A Kraft-Ebing se le considera el iniciador de la clasificación y sistematización de la patología sexual. Lo que entonces se consideraban desviaciones sexuales, ahora se conocen como parafilias. Actualmente se sabe que los datos de este autor son pseudocientíficos, pero se le deben reconocer tres hallazgos. El primero es que parte de las parafilias son verdaderas patologías. El segundo es que estableció la necesidad de una clasificación clínica de la sexualidad. Y el tercero fueron sus hipótesis mixtas para comprender la homosexualidad. Este fundador de la patología sexual moderna fue mal visto por otros autores años más tarde por sus tonterías profundamente dañinas y por su manía clasificadora. En cambio, Bouillou dijo que él hizo lo que pudo para estar al día en las últimas investigaciones sobre el sexo. A Kraft-Ebing se le veía como el epítome de la medicalización de la sexualidad, defensor del victorianismo centrado en la procreación y el estándar heterosexual y promoviendo el mayor control posible por parte del Estado de las inmoralidades eróticas. Casi 100 años después de su muerte, gracias a un minucioso estudio de la época y de su obra, reconsideraríamos esta percepción tan negativa que había sobre él. Ya que en su época la psiquiatría era como la hermana pequeña de la medicina, luchando para ser aceptada y respetada, lejos de esa imagen de poder y control social con la que se le asocia. Entre Kraft-Ebing y sus clientes se daba una influencia recíproca de diálogo y no un mero etiquetado unidireccional y es inadecuado considerar que unos tenían el poder y otros eran víctimas. La primera edición de Psicopatía sexualis en 1886 tenía 110 páginas y la duodécima pasa a tener 437 páginas. Esta ampliación de su obra se debía a pacientes y testimonios que tuvo durante un periodo de 17 años. Psicopatía sexualis fue como una red social de la época, donde la gente compartía peculiaridades por insuales que fueran. La posibilidad de hablar de lo innombrable y encontrar descripciones de los deseos de cada cual ejercía un efecto calmante y liberador. Para Kraft-Ebing la lujuria era esencialmente un asunto masculino, ya que en caso contrario el mundo entero sería un burdel y el matrimonio y la familia conceptos inconcebibles. Al final de su vida pide despenalizar la homosexualidad y se le va volviendo más borrosa la línea entre lo normal y lo anormal. Luchó contra la ley vigente desde 1871 en Alemania que penaba actos sexuales entre personas de sexo masculino. En conjunto se penaron cerca de 140.000 hombres. Antes de la creación de la palabra esquizofrenia, Kraft-Ebing teorizó la noción de locura histérica, retomada luego con el nombre de psicosis histérica, después de que Freud y sus alumnos hubieran diferenciado la esquizofrenia como psicosis y la histeria como neurosis. A él le debemos los términos de sadismo y masoquismo. Fue pionero en describir casos de transexualismo y como curiosidad diría que en esa época las mujeres no estaban en condiciones de acudir a consulta por razones económicas, sociales o culturales. Psicopatía sexualis fue empleada institucionalmente por los juzgados para juzgar a los pervertidos y la reputación de Kraft-Ebing entre los pacientes era de confianza y tolerancia. Como curiosidad ya para terminar os diré que existe una película titulada Psicopatía sexualis de 2006 que trata de una adaptación multinarrativa del estudio de Kraft-Ebing. Ahora me gustaría que pusierais en los comentarios qué opináis de este autor y si padecéis alguno de los desvíos sexuales que propone Kraft-Ebing. Espero que os haya gustado mi primer vídeo, os deseo buen sexo y nos vemos pronto.